¿Qué pasa con la nevada? Esa fluidez y, por tanto, evidentemente las actuaciones que tiene que hacer el ayuntamiento y que puede hacer el ayuntamiento son más efectivas que cuando llueve o nieva, en este caso, por la noche. Eso fue lo que sucedió ayer a las siete y media, ocho de la tarde. Fue a esa hora prácticamente cuando empezó a nevar, ya a esa hora hay poca actividad, pero lo que también es cierto es que a partir de esa hora sale la gente de los comercios. Y, por tanto, unido a la escasa actividad, unido a que en ese momento se produce una situación de que a ciertas personas salen a la calle, pues hubo un cierto, bueno, pues algún tipo de problemas en alguna de las calles de la ciudad. Nosotros actuamos lo más rápidamente posible porque saben perfectamente que nuestra planificación a la hora de actuar con las nevadas es primero las arterias principales, con la limpieza de los accesos a los normalmente establecimientos sanitarios, los polígonos, los polígonos, las calles principales de la ciudad, los accesos al tren de alta velocidad, es decir, bueno, que es un poco, ya saben ustedes, cuál es la planificación nuestra en lo que es la planificación en las actuaciones cuando nieva. Y eso fue lo que hicimos esta mañana, lógicamente se ha reforzado, sabemos que ha habido problemas en algunos sitios, es imposible llegar al 100% en todos los momentos y sin embargo a mí las, bueno, pues las informaciones que he recibido tanto de la concejalía de medio ambiente como por parte de la policía local, pues me han comunicado que con temas puntuales sí que es cierto que ha habido algún problema, pero en líneas generales la circulación tanto ayer por la tarde cuando empezó a nevar como a lo largo de todo el día de hoy es normal.